Y antes del fuego estaba el agua del río reflejando tus ojos cegatos. Y después me dejaste en visto y así yo pude aprender de toda la alquimia y magia que existe en lo que yo no tengo. Después del fuego llegó la factura de la luz y tuvimos que vender piso de pino montano que me vio crecer, que olía a coliflo, a canción de Sabina, a generación cansina de lata, anfeta y aspirina, a no sé por qué pero llueve de lao y el jefe de mi madre es un pesado que no sabe tampoco muy bien qué es el bien, qué es el mal. Olía a qué susto que por poco pierdo la vida, a gemidos de hombres locos cargando ladrillos, sudor, nicotina. Y antes del ordenador estaba todo flotando en entropía y polvillo y el marco vino después. Pagando estoy todavía la factura de parbolito y ronda por mi cuerpo un calorcito que recuerda y recita. Me encanta el fuego. Sueño que soy él y prendo bajo la zotana de hercuras misas. Hago humear el congreso de los diputados porque quiero ver arder su asiento de cuero viejo, que huelen tan bien. Voy a arrimarme y haré que se fundan los leones que protegen esa escalinata enorme con escopeta llena de miedo. Quiero y puedo, porque doy chispas y me pasan muy pegado. Soy fuego, cargando por la culata un pellizco en la nariz. Soy fuego y salgo volando sobre la asquerosa sonrisa de los que abusan de los niños y le cierro el buzón pa' que no le lleguen más cartas. Quiero bailar toda la noche con los fascistas del mundo y hacerles un traje de gala con sus propias ideas. Soy fuegote, antes perreo pensamiento y doy calor, pero quiero dar más calor. Quiero hacer arder el centro comercial de noche y que todos los aires acondicionados se arrodillen ante nosotras. No me importa lo que piense usted. Quiero cerrar los ojos, pero si me duermo un regazo de otro voy y me apago. Quiero volver pa' atrás donde desayunaba Paco y dejarle el bigote como un niño abandonado. Que sepa lo que nos ha dejado de verdad. Voy a hacerle sentir vivo sobre una vela de iglesia que se enciende con una moneda. Y te faltaré y apareceré en la mano de quien más coraje te dé. Encenderé tus cigarros industriales. Apagaré tu calma cuando me mires. Y si te gusta mi plan, vente a casa a cocinar. Vuélvete fuego conmigo. Hay que volver ceniza y luego abono. Voy a apagarme. Ya paro. Cuál lámpara que vuela sobre el océano. Compraré por el camino cerillas con nostalgia. Me colaré en las casas reales y vamos a fundir el oro. Vamos a hacer un pozo. A meter el oro. Y después nos volvemos ríos, pero primero vamos a quemar el palacio de los chorizos. Que el cuero cuando arde huele mejor con la grasa de los años. Aplausos. 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 Aplausos.